Hoy ahora vino, tenemos un compañerito acá nuevo, hola, buenos días. Hola, buenos días. Ah, ¿viste que era compañerito? Sí, Chucky me dice. Chucky, me gusté que hablan de los... ¿Qué edad tienen los chicos de los babies? 9 y 17. Bueno, ¿qué edad tiene usted? 10. 10 añitos. ¿10 añitos? Sí, me dice Chucky a mis chicos en el barrio. ¿Usted Chucky sonó un poquito cuando está... Acá tenemos que... Y me he visto como Chucky también. Mirá. Sí, y no me importa una miércoles. No, ya me di cuenta que es una miércoles. No me importa nada. ¿Sonó un poquito usted cuando vino? ¿Vinó agitado? No, es que comí mucho antes de venir. Ah, comí mucho. Sí, pastafrola de garicotas. Y entonces casi se explota el asiento. Sí, 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 escuchábamos un ruidito ahí. Miré, ahí va. No. Ahí va eso. Vamos a parar a la mierda. Suena raro. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde viene? ¿Ahora? Sí, ¿de dónde viene? Viene cansado, bien agitado. De Ascashubi. De Ascashubi. Sí. Estuve ahí anoche. ¿Anoche estuve en Ascashubi? Sí. ¿Qué estuvo haciendo ahí? Jugando con unos amigos y unas amigas y vine en colectivo. Me trajo un amigo que se llama Maxi Hércoles que trabaja en la línea 500 y en el coche 54. Sí, sí, porque él tuvo un problema anoche. ¿Qué problema tuvo? Porque él fue a comer a un lugar que hay ahí en Ascashubi, que es Recareta. Ah, Recareta. Sí, sí. Y dan las empanadas dentro de un frasco. ¿Ah, dentro de un frasco? Recareta, sí. ¿Dónde es eso? Recareta, sí. Recareta, sí. Recareta, sí. Recareta, sí. Recareta, sí. Recareta, sí. Y... No sé, yo soy chiquito. Claro, no sabe. Miro los lugares. Claro. Yo voy al lugar y... Y en un momento... Sí. ...que estábamos por comer, él metió la mano así dentro del frasco para comer la empanada. Y se le quedó atorada. No. Sí, se le quedó atorada. Entonces tuvimos que ir al nosocomio más cercano. Vio qué buena palabra, o sea, ¿no? El nosocomio. Usted es chiquito, pero bien hablado. Sí, porque yo estoy siempre rodeado de grandes y estoy estimulado. Está estimulada. Muy estimulado, muy estimulado. Guarda, guarda. Muy estimulado y que no me enojé porque después ya me hice chuki. Ah, qué bravo. Y qué bueno, esto sí que fue el nosocomio porque... Porque se le había quedado a Maxi, este chico, el colectivero de la 500, la mano adentro del frasco. No. Así que... Pero no se la pudieron sacar. No, es mucho. Así que... No sé, pasó toda la noche con la mano en la empanada. Qué hijo. Bueno... Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. No sé, yo vine acá porque quería hablar acá en la tele, esto que sale en la... ¡Ay, me estoy viendo! Pero porte se viene usted porque hay gente acá, invitados. ¿Quiénes son? No queremos que... Se parece a una prima y a un primo mío. Los chicos son compañeros, hacen deporte. ¿Usted hace deporte? No, qué mierda, voy a hacer deporte y tengo 10 años y yo no... Pero puede, sí. Me mandaron a hacer deporte. ¿No lo mandaron? Me mandaron a Vázquez, rompí la pelota. Me mandaron a fútbol y la tiré re lejos. Me mandaron a karate y los cagué a todo a palo. ¡Ah, Chucky, de verdad este, eh! Entonces me mandaron a dibujo porque dijeron capaz que... Y le partí los 36 lápices de una caja a un nene que me miraba así horrible. ¿No? Sí, y después me echaron también a la miércoles. No, ¿por qué? Porque sí, porque yo a veces cuento cosas y nada, y esas cosas que por ahí yo cuento hacen... Le molesta a otras personas las cosas que yo... Se enojan. No, pero usted es chiquito. Se recalientan. Usted es chiquito. Soy chiquita, pero... Pichuque, ¿eh? Pimientito, pimientito. Pimientito, pimientito. ¿A dónde vas? No, se está acomodando. Se va la nena. Mirá. Se está acomodando. Mirá, no. Me pasaron para acá. Mirá, ahora estoy en otro lado. Ay, qué lindo. Esa nena, esa nena se llama Aldana y yo la conozco de mi amiga. ¿Era amiga de usted? Sí, ella me dijo, vení cuando quieras, sentate en esa silla que la vas a hacer porón, amigo. Se escuchaba, se escuchaba. Sí, 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 sí. Yo tuve miedo la otra vez. Me querían llevar a ver al Dalai Lama. No, guarda. Ah, guarda con Dalai Lama y se me dejó. Sí, pero si saca la lengua se la voy a morder yo porque quieren que se la chupe. No. Dicen, a la lengua, a la lengua. No, está loco, es el Dalai Lama. Y si yo el Dalai Lama me quiere dar un beso y saca la lengua, yo se la muerda. Hicelo pelón. Hijo degenerado. Hijo degenerado. Yo me pongo loco cuando me... Si hay alguien del otro lado que le gusta el Dalai Lama, se puede ir a los miércoles. Porque el Dalai Lama es una porquería. Que no se viene a nosotros los chicos, nos está besando. No, está loco. Está mal eso, está muy mal. Sí, Maxiércoli, anoche uno se hizo pasar por el Dalai Lama. No, ¿y qué? Se dio un beso con el Dalai Lama. Le dio un beso negro. Le dio un beso negro en la oscuridad. Sí, yo no entiendo qué es un beso negro. En un asado. Mejor no entiendas. ¿Quieres, don Javier, ir a un asado que den besos negros? No, no sepa, no sé. ¿Qué sería un beso negro? Un beso negro. Un beso que te lo da un senegalés, no creo. Es un beso... Vos tenés que poner así la cola como mirando a la luna, porque se hace de noche. A la luna. No se hace de día el beso negro, no se hace de día. No se hace de día, es de noche. Esa noche te ponés la cola mirando a la luna. Y cuando la luna sale, el reflejo de la luna, alumbra todo el... ¿Cómo se llama? Lo arrugado del ano. Ese... Sí. Y ahí... Yo espié todo. ¿Quién me va a arretar? ¿Y su papá? Mi mamá se llama Celeste. ¿Celeste? Que anda acá en esta radio. No se ponga. Guarda. Es la gerente de programación. Sí. Después me llama y me dice, ¿qué dijiste? Que yo le digo, traje una catarata de carcajada. Una catarata de carcajada. Claro, y ella se re enoja. Bueno, y la otra vez me echaron de la escuela. ¿Por qué? Me suspendieron porque conté un chiste. Y ese chiste hizo que se enoje mucho. ¿Le quiere después que le cuente chiste? Sí, sí, sí. ¿Le cantaría un chistecito? Dale. Sí, dale. Bueno, se juntan tres amigos que son un chileno, un argentino y un uruguayo. Y se van en un avión. Un avión. Un avión privado. Porque tenían unos pesos. Tenían unas monedas. Claro. No creo que en dólares porque el peso está... No te irían en otro vuelo. Pero no. Llevan. Cuando van cerca de la cordillera el avión se hace de goma. Y logran aterrizar. Entonces empiezan a pasar los días. Tienen un hambre. Te empiezan a mirar a la cara. Empiezan a mirar a la cara. Se crean como entre ellos. Empiezan a mirar a la cara. Entonces el chileno agarra. Tienen un cuchillo. Saca de acá atrás un pedazo de lomo. Fuá. Lo hace al... Lo hacen ahí y comen. Y pueden subsistir. Pasan los días, pasan los días. Tienen más hambre. El uruguayo agarra el cuchillo. Se mira el culo ahí el cojo. Y saca un pedazo de nalga. No. Fuá. Y lo hacen. Y lo hacen. Y están ahí. Pasan los días y el argentino se hacía el boludo. Los otros tiraron todo un pedazo y... Claro. Entonces llega el día que los otros ya lo miraban feo. Claro. La ría un pedazo. Claro. Entonces se baja los pantalones. No. Sí. ¿Qué haces? Se masturba. No. Bueno, se van a tener que conformar con un vaso de leche. ¿Qué? Pero eso es... Bueno, señorita se enojó y me sacó cabrón. ¿Cómo lo vas a mirar? Sí. Pues la maestra no entiende nada. No entiende nada de las cosas. Que nosotros los chicos contamos cosas así. En la escuela contamos un montón de cuentos, un montón de cosas que hacen de vida la gente. No, por Dios. Acá me están poniendo todo un mesisco. Sí, sí, sí. Tengo otro chiste así que... Te manda saludos Leo de España. Esos son unos hijos de... Leo de Vortex también, ¿eh? ¿Lo tenés Leo? ¿Lo tenés Leo? Sí, ese es mi tío. También tu tío. Sele tu tía y mamá. Te voy a contar un chiste a mi tío Leo, que es el que de acá es. Es de acá, sí, sí. Dice, un camionero le dice a un travesti. No. Sí, no sé lo que es un travesti. No, no. Bueno, un camionero le dice a un travesti. ¿Cuánto cobras? Dice, 30 mil pesos y hago de todo. Bueno, entonces descargame el camionero. Que nada me zarpean. Esa estuvo buena. Esa estuvo buena. Esa estuvo buena. ¿Tenés alguno más para contarnos? Sí, que tengo uno que es fuertísimo. No, cuidado con lo que decía hasta ahora. Sábado por la mañana. Dice, bueno, mamá, mamá, dice, ¿qué hacías vos anoche encima de papá? Y hacías así. No, no. Sentada, así arriba de papá. Y la mamá le dice, lo que pasa es que tu papá está muy gordo. Ah, claro. Muy gordo. Entonces yo me siento encima y lo desinflo. Ah, lo que pasa, mamá, que vos estuviste trabajando al pedo. ¿Por qué? Porque cuando vos te vas, llega la vecina, se agacha y lo vuelve a inflar. No pasa nada. Son chistes que la maestra se enoja y dice, afuera, se me va afuera. ¿De dónde es ese pibe? Me ponen acá, se cagan. Bueno, escuchame una cosa. Y el otro día también se enojó. Yo estaba ahí con un amiguito y estábamos comiendo helado, fuera en el verano. Y me dijo, se me derrite el helado. Y dice, te lo chupo. Y le digo, bueno, después tomamos el helado. ¡No! ¡Para un poco! Yo vengo, soy chiquito, entonces soy... ¿Usted es chiquito, pero anda trabajando por tu lado? ¿Usted es chiquito? No pasa nada, porque al ser chiquito tú me puedes decir algo. Si fuera grande. Si viniera mi papá... ¡Claro! Ahí sí. Ay, está esa porquería. Ahí sí, chiquito. Cualquiera que me ve, si se padecito. Claro. Es así ya. Es así, es así de boludo. Entonces... Tengo tos. Porque anoche fumaban mucho pucho y me tiraban todo. ¿Le tiré fumado? No, aquí está después. Maciércoli, el coletivero. ¿Cómo le vas a fumar y diga vos, un chiquito? No, no se puede. El coletivero. Sí, sí. Tengo un guapo de chiste, pero no sé si podrás ir por acá. No, fijate lo que vas a hacer. Tengo mucho miedo, pero no sé, estoy viendo. Yo también. Yo también tengo mucho miedo. Dice, llega el marido y está la señora en cuatro patitas. Y atrás... Y atrás... Cuidado, cuidado. Está el vecino y el marido le dice... Querida, ¿me podés decir qué es esto? No, créeme, mi amor, que esto me duele más a mí que a vos. Está bien, pero no dice malas palabras. No, no, aparte vos sos chiquito, estás perdonado. Estás perdonado. Y subí una señora y le dije a la señora, señora, acá tiene el asiento. Y me dijo, vos no te das cuenta de que las mujeres no necesitamos sentarnos ni nada, ni por la mienta femenina. Perdón, le dije a ese chiquito y me quería dar el asiento. ¿Qué chiquito? No, quedate sentado, yo me valgo por mí misma. Me pasó lo mismo, justo contigo. Volví a la noche en otro colectivo, estaba lleno. Y yo me senté y miré y me hice el dormido. Porque digo, ¿por qué vamos? Y ya, nadie da el asiento. Bueno, decidanse. A la mañana me dicen que no, a la mañana me dicen que sí. Entonces, no doy más el asiento. Ah, no da mal. Me hago el dormido, hago la gran... No, pero en la vida real lo doy. Ah, lo das. Lo doy, sí, lo doy todo. Lo doy todo. Completo, completo. No me importa. Vamos, todavía. Además, la otra vez una señora me dijo, ¿me da el asiento joven? Le digo, sí. Después te paso el teléfono. 70 años tenía yo. Sí, porque... Pero sos chiquito vos, no podés. Mi tío Leo me dijo, si vos no tenés laburo, podés ir de stripper. De lo que sea. Y sí, y acompañame a este señor. Yo no entiendo lo que mi tío Leo dice. No, no, porque vos sos chiquito, pero está loco. Mi tío Leo habla, pero tú eres... Y ese Leo, vete, está allá en España y te tira... Mi tío es muy vago a veces. Sí, se pone vago. Se pone vago. Y el hinchado acá es medio complicado. Sí, y yo a veces a mi tío Leo lo quiero mucho, pero a veces a mi tío Leo habla la madre de las pelotudeces. No, pará, que lo está escuchando, te va a matar, ¿eh? No, no me va a matar, porque yo lo quiero mucho a mi tío Leedito. ¿Contámoslo más, contámoslo más y así nos vamos a la pausa? Sí, el último. El último, el último, porque... ¿Dónde te van después de esto? ¿Tenés? Me vienen a buscar. Ah, esta vez no te vas a ir con el tío, te vienen a buscar. Sí, me vienen a buscar, porque hay dos perritos que me van a regalar. No, qué lindo. Sí, entonces yo ayer me lo querían regalar y eran dos, era un Doberman y un perro salchicha. Mirá. Y justo vino otro amiguito y se llevó el Doberman y yo agarré la salchicha. No, no, mentira. Te quise caer, ¿viste? Como sos, Javier. Bueno, ahora, te voy a contar. Vamos al último, vamos al último, si vamos a la pausa. Dice, un tipo le dice a la chica, qué lindos ojos tenés, mi amor, y qué color son. Y la chica le dice, son verdes, pero si miro la luz se ponen azules. Y los tuyos, dice, los míos son marrones, pero se me ponen blancos y me tirás el fío. No, para poco. Bueno, nos vamos a la pausa. Gracias, muchas gracias. Un fideo no es mala palabra. No, no, es un fideíto, es un fideíto, no es nada. ¿Te vas con tu papá ahora? ¿Te llevas a algún lado? ¿Dónde vas ahora? ¿Te viene a buscar tu papá? Sí. Te viene a buscar. Mirá que te comés las uñas. ¿Estás nervioso? Sí, no sé, porque me rasqué todo, tengo así, todo marrón. No. ¿Querés que después te toque la cara? No, 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 gracias, gracias, gracias. Fui a hacer caca a la casa de una señora y no tenía papel. Y cuando salí le dije, no hay papel. Y me miró mi sarapongo, querido, ya es tarde. Ya es tarde. Como tú, a lo que te digo, me tuve que limpear como pugno. No, acá es la cara que te pone. Bueno, nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa y volvo con más de Encolumnados. Sí, me encanta. Encolumnados. Nos encanta que venga. Si pic, 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 ese, que es eso que dicen las camisetas. Si pic, pic. Espec y pía, espec y pía. Sí, ese, me gusta. Chau, Javier. Chau, chicos que recién conozco. Chau. Nos vemos. Vamos a la pausa. Nos vemos siempre. Chau, chau. Chau, chau. Pasan los protagonistas. Pasa la actualidad. Y seguimos en Columnados. Hasta el mediodía. En Vórterix.